Voy a apagar la cámara Para que esta cuestión funcione un poco más rápida Ya ¿En qué estábamos, don Emiliano? ¿Se acordará usted o no? Doña Camila, don Cristian Bueno, don Cristian no está Don Ignacio, doña Ingrid, don Sartén ¿Qué era lo que habíamos dicho, el derecho al trabajo? ¿Qué era lo que decíamos de la subordinación y la dependencia? ¿Se acuerdan ustedes algunos conceptos que nosotros habíamos visto ahí? No, pero sí No, pero sí El problema, lo vamos conversando Yo les señalaba, cierto, que Súper propio del derecho al trabajo Y no solamente el derecho al trabajo Sino que particularmente el contrato de trabajo Es que tiene muchas cuestiones que le pertenecen Que son propias Que uno las podría entender como inherentes O sea, que están ahí sin que estén escrituradas Y que le pertenecen solamente por el hecho De ser una institución en específico Y este es el caso Este es el caso del En el contrato de trabajo De lo que es el poder de dirección El yus variandi, cierto Y el poder disciplinario Yo les mencionaba que En el poder de dirección El empleador El que regula, cierto El que organiza, el que coordina Según el estime conveniente Porque cuando nosotros hablamos De subordinación y dependencia Primero hablamos de que De que todos los conocimientos del trabajador Todas las habilidades Se ponen a disposición del empleador Desde un punto de vista técnico Y será el empleador Quien defina Cómo mejor Cómo de mejor manera Se van a organizar estos Estos conocimientos Cómo de mejor manera se van a emplear Por tanto, el trabajador ahí Inmediatamente se dé voluntad, cierto Limita su voluntad Su capacidad Y pone todos estos conocimientos A disposición de un tercero Que es justamente El empleador El yus variandi Como yo les mencionaba, cierto Esta facultad que Que tiene el empleador De unilateralmente Modificar una función Y no hay parámetros fijos Sino que Más que parámetros fijos Cierto A nosotros se nos hablaba De criterios Que existiera Una suerte De proporcionalidad Cierto Que existiera Una suerte De similitud Y que por supuesto No se generase un menoscabo Pero yo también les decía Este concepto Menoscabo Uno lo podría identificar De un plano De un punto de vista Bastante económico Tanto Si no hay un menoscabo En una disminución De remuneración Realmente no existe Un menoscabo Ahora Ello no impide Que eventualmente Alguien se pueda aventurar Sosteniendo por ejemplo Una demanda Que Oye sabes que Yo siento un menoscabo De naturaleza psicológica Así que eventualmente A mí que se me indemnice Que se me reconozca Se podría hacer Una cuestión de ese tipo No hay No hay limitación Habría que ir viendo En el caso a caso Como le va yendo A cada demanda Es una cuestión Que queda Que absolutamente abierta Ya Les decía Que también está El poder disciplinario Y el poder disciplinario Tiene esta facultad Que tiene el empleador Cierto De Sancionar Porque es un Verdadero Poder sancionatorio Entonces Aquí nosotros Encontramos Las cartas de amonestaciones Eventualmente La aplicación De una multa Incluso El despido Justificado Sin derecho En indemnización Alguna De conformidad Al artículo 160 Del código Trabajo Donde justamente Se pierde la antigüedad La obra Entonces Esos tres Poderes Que derivan Justamente La subordinación Y que le pertenecen Al empleador Y que no son Negociables Como yo les mencionaba No son renunciables Tampoco O sea Le pertenecen Al contrato de trabajo Y usted jamás Va a tener que andar Buscando una cláusula Donde encuentre Lo que es Subordinación Y dependencia Y donde usted Puede identificar Que se encuentra El poder de dirección No es así Como funciona Todo lo contrario Se le pertenece Es de su esencia Por tanto Uno lo identifica En esos términos Ahí hay un punto Ahora Sin perjuicio a eso Me interesa Que ustedes también Se queden con la idea De que el contrato de trabajo Es mucho más Que la escrituración Del contrato de trabajo El contrato de trabajo Jurídicamente Es una institución Que es muy macro Que abarca Muchos elementos ¿Cierto? Y que abarca Como tal Toda la legislación Esa es la gracia Que tiene nuestro país En relación A la totalidad De los contratos Y es que Como nosotros Tenemos leyes Se entiende Que las leyes A su vez Aportan Muchos elementos A los contratos Por tanto Los contratos Ya tienen incorporados Todos los elementos Que las leyes Van expresando Y en este sentido Nosotros tenemos Una corriente jurídica Que da mucha certeza Toda vez que Nosotros no tenemos Que definir en un contrato ¿Qué es un empleador? ¿Qué es un trabajador? ¿Qué es una remuneración? ¿Qué es una jornada de trabajo? Todo lo que es remuneración Empleador, trabajador Ciertas jornadas de trabajo Se encuentra definido Justamente en un contrato Perdón En la legislación Entonces En específico El código del trabajo Al definir cuestiones Como esta ¿Cierto? Hace que tú Ocupes los conceptos Conceptos que ya se entienden Por sabido Porque tienen una definición legal ¿Cierto? Entonces Solo algunos De los elementos Del contrato Pasan a ser Absolutamente negociados O definidos En lo demás Prácticamente nosotros Simplemente vamos Estamos utilizando Conceptos que ya se encuentran Definidos Y eso Se entiende que a ti Te otorga ¿Cierto? Un grado de seguridad Que es bastante importante Por eso que yo les decía Ojo con la subordinación Y la dependencia Porque estos son los rasgos Característicos de un contrato De trabajo ¿Y cuál sería un efecto práctico De esta cuestión? Que nosotros Podríamos tener un contrato De prestación de servicio Que nosotros Podríamos estar Contratados Bajo una prestación De servicio Pero lo que hay En definitiva Sería un contrato De trabajo Por tanto Se debe reconocer La antigüedad laboral Se debe Reconocer Todo lo propio De la seguridad social Porque a pesar De que el contrato Diga Este es un contrato De prestación de servicio Y uno Lo identifica rápidamente Con la siguiente pregunta Disculpe ¿Y a usted cómo le pagan? No Yo tengo que emitir Una boleta A mí no me pagan Con una liquidación De sueldo Yo tengo que emitir Una boleta Ah ya Entonces inmediatamente Tú sabes ¿Cierto? Que el origen Jurídico De ese pago Es un contrato De prestación De servicio profesional Pero si tú le empiezas A preguntar a la persona Oye pero Tú tienes horario Tú sigues algún tipo De instrucción Tú reconoces Alguna figura De autoridad Tú te has capacitado No sé El último seis meses Y si esta persona Te dice Sí Sabe que yo cumplo Con uno Con dos O con tres De estos elementos Yo estoy En presencia De un contrato ¿Te das cuenta? Entonces Tú ahí dices No Aquí a pesar De que lo que se diga Es que existe Un contrato De prestación De servicio profesional Lo que existe Es un contrato De trabajo Y si existe Un contrato De trabajo Yo tengo que aplicar La totalidad De la normativa Laboral Porque eso Eso es lo que corresponde Y cuando yo hablo De una prestación De servicio profesional Lo que yo tengo Finalmente Es una relación civil Que es completamente Distinto Eso no es regulado Por la legislación laboral Es regulado Por la legislación civil Por tanto Ahí no corresponde Nada De lo propio De la previsión De la Seguridad social ¿Cierto? No corresponde Nada De lo propio ¿Cierto? O de las protecciones Que justamente Va generando El derecho Del trabajo Eso Eso Y aquí Hay situaciones Que son bien llamativas No sé si se los comenté En este curso O no Ahí ustedes me recuerdan Hay instituciones De educación superior Que a los profesores Los contratan Para hacer una clase Y ellos están contratados Bajo prestación De servicios profesionales Y se les paga Mediante Una boleta De honorario O mejor dicho Una vez que se les Efectúa el pago El trabajador Tiene que emitir la boleta Así debería ser Versus que hay otras Instituciones De educación superior Que tienen Los trabajadores Contratados Con contrato indefinido Y resulta que Hay exactamente La misma función Es más O sea El mismo profesor Podría prestar servicio En distintas instituciones Que es lo que pasa Y por un lado Cierto Existe un contrato Individual de trabajo Un contrato de trabajo Y por el otro lado Cierto Existe un contrato De prestación De servicio profesional ¿Qué es lo que define Que deba ¿Cuál De los dos Debería primar? Si se hace La misma clase Son los mismos Contenidos Las obligaciones Son las mismas Pero en un lado Hay un contrato Individual de trabajo Y por otro lado Hay un contrato De prestación De servicio ¿Cuál sería ¿Cuál de los dos Contratos A criterio Ustedes Debería primar En esta situación? ¿Cuál y por qué? Cercero punto Perdón profesor ¿Cuál fue la pregunta? La situación Es la siguiente Y de ahí viene La pregunta Un profesor Educación superior Hace clases En distintas En dos instituciones Educación superior En una Está contratado Bajo prestación De servicio profesional Por tanto Él emite una boleta Y se le paga Cierto Se le paga Por la clase Que realiza Pero en otra institución Por la misma clase En fondo Por la misma función Por la misma labor Administrativa Él ha sido contratado Bajo un contrato Individual de trabajo Contrato de trabajo ¿Cuál de las dos Situaciones Debería primar? Entendiendo que Las situaciones Si no es que Similares Son idénticas ¿Deberíamos En ambos lados Tener contrato De prestación De servicio O deberíamos En ambos lados Tener Contrato individual De trabajo? No, Contrato individual De trabajo Contrato individual De trabajo Porque La boleta de servicio Y en principio Se hicieron Para los vendedores Ya Entonces Del momento Que el profesor Tiene una jornada Existe una jornada Ahora Existe un vínculo Hay una Subordinación Hay un horario Trabajo Lo que pasa Es que Aquí en Chile La ley Del trabajo Es tan amplia Que se presta Para eso Pero de un principio Las boletas De horario Igual que el artículo 22 Se hicieron Para las personas Que no tenían Subordinación O sea Llámese Como los contadores Los contadores Antiguamente Tenían En su gran mayoría Boletas de servicio Porque ellos Iban solamente Una pura vez Nomás Pero de ahí Empezaron cayendo Más actores En este caso Los profesores Los empleados Estos Que trabajan En las municipalidades Los jardines infantiles Entonces Se ha ido Como todo Disfrutando Porque los jardines infantiles También pueden emitir Boletas de servicio De hecho Para que las empresas Le paguen las Salaguna Tienen que emitir Boletas A ver Hago 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 una observación Si Efectivamente Uno identifica El origen De estos contratos O el vínculo Que da origen A esta relación Muchas veces Con el pago O el mecanismo A través del cual Se efectúa El pago Cuando nosotros Hablamos de la boleta Si Efectivamente Nosotros Sabemos que Estamos hablando De una prestación De servicio profesional Pero es una cuestión Que opera Del punto de vista Tributario Del punto de vista Laboral Si bien ahí Yo comparto Con lo que dice Don Emiliano Es amplio Si es verdad Que es muy amplio Y por eso Yo me estoy deteniendo En esta cuestión Porque quiero ser bien Acotar el tema Igualmente Igualmente Ha sido la misma ley Y la misma jurisprudencia Quienes han ido fallando De una forma Bastante inequívoca En cuanto al reconocimiento Cierto De la relación De subordinación Y dependencia Y en cuanto a la pregunta Que yo le hacía Lo que me ha tocado ver Incluso Es que en algunos juicios Donde los mismos profesores Van demandando Instituciones De este tipo Las mismas instituciones Frente al riesgo De perder la demanda Deciden llegar a acuerdo ¿Por qué? Porque buscan justamente No sentar el precedente Que en el caso En específico No se diga Oye Todas las personas Que están trabajando En esta institución O respecto a todas las personas Que están trabajando En esta institución Corresponde Subordinación Y dependencia Sí Es amplio Pero Aquí hay un Hay un tema Don Emiliano Que también se los Se los menciono Son Muchos los criterios Que jurisprudencialmente Se han ido reconociendo Y que se entienden Como propios De lo que es El contrato de trabajo A pesar de que el contrato O que respecto al contrato Se haya pactado Como prestación De servicio profesional Acá tenemos El tema del horario Acá tenemos El tema de la jornada Acá tenemos La capacitación Relativamente Permanente O constante ¿Cierto? El reconocimiento De una autoridad Dentro de la empresa Un reconocimiento De una estructura Vertical ¿Cierto? Horizontal También El uso De vestimenta Corporativa Y que ha sido También bien llamativo Aparte de los tribunales Que ellos dicen Mira Basta Con que se cumpla Con uno Estos criterios Y yo te puedo Yo puedo asumir La tesis De que De que efectivamente Aquí nosotros No estamos frente A una prestación De servicio Sino que estamos Frente a un contrato De trabajo Un contrato Individual de trabajo Y ha sido Ese mismo argumento Que han ido ocupando Los funcionarios públicos También Y esta es una cuestión Que es bien Es bien relevante A razón de lo que usted Comentaba Estas personas Que se encuentran Trabajando en las Municipalidades O finalmente En cualquier institución Del estado Pero uno Le identifica Harto en las Municipalidades Y que dicen Son funcionarios Honorarios Que ellos Funcionarios Que emiten una boleta Y una vez que emiten La boleta Se les va pagando Una remuneración Claro Claro Ellos dicen No, pues si se van Cumpliendo todos los Elementos Que son propios De esta relación De subordinación Y dependencia Yo Independiente Que nosotros Incluso estemos Frente al aparato Público Y independiente Que a mí me hayan Pagado durante Muchos años A través de una Boleta Ello no significa Que aquí no existe Un contrato De trabajo Mire que es relevante Entonces Del momento Que El trabajador Por muy honorario Que sea Del momento Que ese trabajador Está marcando Es subordinación Y dependencia Y eso es Lo que pasó En la Municipalidad De Maipú Hace un par de años Atrás Que dijeron Le pidieron gente Y no les pagaron O sea Tienen que pagar Veinte Hasta treinta años De servicio Algunos Y las imposiciones Que es lo otro Que importante Así es Pero ojo Que el tema Del registro Del ingreso Y el egreso También les digo Es solamente Uno de los elementos Porque pueden haber Otro Pero nosotros Podríamos decir Oiga Ya sabe Ya sabe Yo estoy contratado Bajo lo que establece En cuanto al cumplimiento De la jornada de trabajo Lo que establece El artículo 22 Inciso segundo El código del trabajo Lo vamos a ver después Donde Existen trabajadores Que se encuentran Excluidos Del cumplimiento De la jornada Ordinaria de trabajo Entonces Claro Frente a una situación Como esa Quizá el demandado Que sería el empleador Podría argumentar Oiga Pero es que Él nunca cumplió Cierto Con el ingreso Y con el egreso Sí Pero Porque su modalidad Contractual Era otra Pero aquí Se dieron cumplimiento A otro tipo de criterios Mire Aquí yo tengo Todos los mails Donde El empleador Le solicitaba Le solicitaba A esta persona Que hiciera Determinadas actividades No sé Tuviera reuniones Con Con determinadas personas Clientes Y en eso entendido Claramente Se estaba dando Se estaba Se estaba cumpliendo Con otro parámetro Pero que igualmente Era tremendamente favorable Para Este trabajador Demandante Que buscaba Que se le reconociera Este vínculo De subordinación Y dependencia La existencia Del contrato Y me interesa Que les quede Esa idea Es mucho más Es mucho más Que la escrituración Del documento Eso es fundamental La existencia Del contrato De trabajo Como tal Es una institución Y uno sabe Que esta frente Es institución Cuando en los hechos En la práctica Se van dando Determinadas circunstancias Por eso Acá hay un principio Del punto de vista Del derecho El trabajo Que se denomina Principio De primacía De la realidad Donde Si nosotros Tenemos diferencia O discrepancia Entre lo que ocurre En la práctica Y lo que ocurre En los hechos Va a primar Lo que ocurre Perdón Entre lo que está Escriturado Y lo que ocurre En los hechos Va a primar Lo que ocurre En los hechos Va a primar En la realidad Da lo mismo Que usted Cierto Haya emitido Toda su día Boleta de honorario Y da lo mismo Que todos los años Haya tenido Que firmar Un contrato De prestación De servicio Pero si En el facto En los hechos La situación Dada en cuenta De la existencia De subordinación Y dependencia Por tanto Dada en cuenta De la existencia De un contrato De trabajo Eso es lo que resulta Y listo Eso es lo que hay Y ahí No hay que tener Otra Otra lectura Sobre eso Y se los digo Esa es una cuestión Que se demanda Esa es una cuestión Que claro Indudablemente Como en todo juicio Quien sostiene Esa tesis Cierto Se tiene que hacer Cargo de probarla Pero el empleador Que le da mal O sea Está obligado A pagar una cantidad Muy importante De dinero Porque claro Tiene que pagar Todos los años De servicio Hay que ponerse al día Cierto Con el pago De las cotizaciones Previsionales Y con los recargos También Las multas También es Es bastante Bastante complejo Hay alguien Que tenga alguna duda Sobre este punto Me interesa Que lo entiendan Harto Porque como les digo Es como bien Bien esencial Para lo que se nos viene Yo por mi parte No creo eso Ya perfecto Perfecto Ya Miren Como yo les mencionaba Cierto De lo que es De la esencia Un contrato Es que las partes Lícitamente Se puedan obligar De hecho La razón de ser De que se hayan De que existan Contratos Y que se hayan Creado los contratos Como instituciones jurídicas Es que las partes Lícitamente Cierto Se puedan obligar Y por supuesto Unilateralmente No puedan Andar dejando Sin efecto Los contratos Justamente Lo que se busca Es que ciertas cuestiones Vinculantes El que sea vinculante Tiene un grado de seguridad Un grado de certeza Esa es la razón De ser del contrato En el ámbito laboral Por supuesto En el ámbito laboral Nosotros tenemos Una relación Que es mucho más acotada Es mucho más Más definida Tenemos Un empleador Y un trabajador Cierto Existe un pago Una remuneración Existe un servicio Y bueno Ahora vamos a ir viendo Algunas características Cierto Que son propias De este contrato Que nosotros Ya las habíamos Referido previamente Pero las vamos Ir reforzando Y por supuesto En caso de cualquier duda Que tengan La vamos conversando Inmediatamente Miren En cuanto a la primera Característica Que se menciona acá Que es Tiene un contenido humano Y personal Además del puramente Patrimonial Es porque Del punto de vista Del derecho al trabajo Aquí nosotros Estamos frente A una relación personal Una relación Donde justamente El trabajador Presta un servicio Y en ese sentido Yo tengo que ser capaz De identificar Los requerimientos Propios de una persona Por eso Que las funciones Del punto de vista Del derecho al trabajo Tienen Tienen bastantes limitaciones Y ojo con un punto Los contratos Se ejecutan De buena fe ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esta cuestión? Que obliga No solamente A lo que expresa El contrato Sino que a todo Lo necesario ¿Cierto? Para que el contrato Se pueda realizar Y ese es un punto Y ese es un punto Que es vital Oiga Sabe que Este contrato Es un contrato Que justamente Tiene una naturaleza humana Entonces yo tengo Que ser capaz De identificar Estos requerimientos Me acuerdo que Por ahí Don Emiliano En alguna oportunidad Comentaba que Habían En su trabajo Habían debatido mucho O habían presionado mucho Para que los trabajadores Estuvieran baños Me parece que así fue Don Emiliano Y eso es netamente Una interpretación De lo que serían Las reglas generales Del contrato O sea Un contrato Se ejecuta De buena fe O sea A pesar de que Quizá en el contrato Nunca estuvo Escriturado Una cuestión Como esa Como que el empleador Se obliga A proporcionar Los condiciones Que sean necesarias ¿Cierto? Si no se cumpliera Una cuestión Como esa Perfectamente Los trabajadores Pueden demandar Bajo qué lógica Que existe Un incumplimiento Contractual Que no deriva Exclusivamente Del texto del contrato Sino que deriva De las normas De interpretación O de aplicación De los contratos Donde la buena fe De la esencia Entonces Ahí hay un punto Que es bien Es bien relevante O sea ¿Qué tipo de contrato Tenemos? Un contrato Que es humano Aquí yo no estoy Comercializando Un bien ¿Cierto? Yo no le estoy Poniendo el precio Un bien ¿Cierto? No estoy fijando Una modalidad De pago No, es distinto Hay una persona Que presta un servicio Identifico más o menos Cuáles son las necesidades Cómo se tiene que ejecutar ¿Cierto? El contrato Que por supuesto Tiene que ejecutarse De buena fe Y en ese sentido Existen obligaciones Que son bastante Bilaterales Bastante bilaterales Ejemplo Imaginemos que Usted tiene una Jornada de trabajo Una jornada diaria De trabajo Y Existe una circunstancia Apremiante Que nadie Pudo prever Un imprevisto Completo ¿Cierto? Y A razón de ello El empleador Le solicita A sus trabajadores Que se queden Más tiempo A trabajar Y No sé Los trabajadores Rápidamente Podrán visualizar Que O podrán calcular Que van a tener Que trabajar Cuatro horas más ¿Se podrían negar Esos trabajadores? Sí ¿Se puede negar? Les pregunto esto Porque Si te niegas Eventualmente Puede haber una Consecuencia Porque el empleador Podría decir Podría sostener Oiga ¿Sabe qué? Aquí hay un incumplimiento Grave De las obligaciones Del contrato De parte Del trabajador Por tanto Esto da lugar ¿Cierto? Un despido Justificado Sin derecho A indemnización Perdiendo toda La antigüedad Laboral Si en el fondo Si eso es lo que Uno siempre está Debatiendo En esta cuestión Don Emiliano ¿Por qué? Porque se El tema de la hora extra Si bien es cierto La hora extra No puede Es mutuo acuerdo Entre ambas partes Si yo cumplo mi jornal Ahora que son Cuarenta y ocho horas A la semana Y eso se divide En los días Que yo tengo que trabajar Que tiene que estar Estipulado al contrato Si a mí el trabajador A mí el El empleador Me pide que me quede Yo me puedo negar A no ser que yo firme Un pacto de hora extra Con mi empleado Que también podría hacer Pero tiene que estar Todo estipulado al contrato Hubo la negociación Con él No, no, no Pero a ver Voy a ser más A lo mejor no fui Suficientemente claro Don Emiliano Voy a reformular la situación Hoy día Hoy día Usted está en su trabajo Cierto Y se genera una contingencia Y No sé Podrá ser Cierto A consecuencia De Un desperfecto Que nadie pudo prever Porque Se hicieron las mantenciones Todo Pero literalmente Falló una máquina Y el empleador le dice Oiga A ustedes cuatro Que son mis trabajadores Que conocen el funcionamiento De la máquina Yo les pido Que la hagan funcionar Hasta que No sé Lleguen la persona Que esté capacitado Cierto Para hacer la reparación Pertinente Y usted puede visualizar Que Usted puede calcular Que ustedes Ustedes van a demorar Unas tres horas Unas cuatro horas Claro Cuando usted me dice Hora extra Efectivamente Tiene que haber Un pacto Extraordinario Y eso tiene Un límite De horas por día Y tiene una duración También como pacto Y lo que usted dice Es absolutamente correcto Tiene que estar Tiene que haber Un consenso Tiene que haber Un acuerdo Pero esta fue Una situación Contingente Donde el empleado No está pidiendo Que se trabaje En horas extra De forma permanente No se está generando Sin perjuicio Que la tiene que pagar Como una extra En eso sí estoy de acuerdo Pero es una cuestión Que es una contingencia Que se está generando En un día En específico Es que va a depender El tipo de contrato Que yo tenga Profesor Porque si lo vemos Como un contrato De no sé Como una primera necesidad No sé Yo soy La electricidad Depende de mí Obvio que tengo Que quedarme Porque tengo que sacar Por eso Todo va a depender El contrato Que yo tenga Firmado con mi empleado Porque mi empleado A mí no me puede obligar A quedarme Más horas De la que la ley A mí me permite Y entonces aquí Se viene cierto Para mí El contrato Es mi Biblia El contrato Me dice Qué es lo que tengo que hacer Cuáles son mis funciones Cuáles son mis Todo lo que yo tengo que estar Tiene que estar Estipulado al contrato Y si mi contrato Me dice Que hay ante una Violatoria de emergencia Y yo tengo que quedarme Bueno Tengo que quedarme Porque estoy Y si no me quedo Estoy violando Lo que yo firmé Por eso el contrato De trabajo Se firma En trambas partes Son mis funciones Ahí está todo La jornada laboral Bueno la jornada laboral También está ahí También está Pero eso te digo O sea Todo va a depender Lo que diga mi contrato Si mi contrato Me dice Que está obligado Estoy obligado A quedarme En una emergencia Tengo que quedarme Pero si mi contrato De trabajo Dice Que no me puedo quedar Que tengo una jornada laboral No tengo ninguna obligación En cambio Le hago Le hago la La corrección Don Emiliano Si tiene obligación De quedarse ¿Por qué? Bueno Y vuelvo A lo que yo les mencionaba Los contratos Bilateralmente Deben ejecutarse De buena fe Ese es el punto Si esta persona Te dijera En una segunda oportunidad Incluso ahí Hay pronunciamientos De la misma De la misma Inspección del trabajo Claro Esa variación Tiene que ser autorizada En la inspección del trabajo Pero de caso contrario No porque Lo que se busca Justamente Es que la interpretación Contractual Se haga de buena fe Por un lado Incluso Trascienda El tenor literal Del contrato Y ese es un punto Que es muy importante Don Emiliano Trascienda Por tanto Si usted me dice El contrato de trabajo En mi Biblia Lo que realmente Es la Biblia Es la ley Lo que realmente Es la Biblia En este sentido Es la ley Y ojo Y ahí Nos vamos a instituciones Que son Incluso que le podría decir Que trascienden Al mismo contrato Porque claro La ley O el contrato de trabajo Es una ley Para los contratantes Pero sigue siendo La aceptación De los contratantes Una institución De naturaleza privada En cambio La ley como tal Es una institución De orden público Y ahí nosotros No la podemos negociar Si nosotros Podemos negociar Entre nosotros Pero nosotros No podemos negociar El alcance de la ley No la podemos renunciar Aunque queramos Ojo Y ahí está Como bien llamativo Porque a lo mejor Ese mismo trabajador Le podría decir ¿Sabe qué? Yo me voy a quedar Y me voy a quedar Todos los días Que se requiera Pero yo voy a trabajar No sé Cuatro horas Extra por día O sea A lo mejor El empleador Estaría de acuerdo Y el trabajador También estaría Absolutamente de acuerdo Porque a lo mejor Incluso la va a negociar Con completa libertad En cuanto al valor De la hora extra ¿Se podría? No ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Solamente Don Emiliano Sí Lo referente a eso Hoy en día Es muy raro Que el trabajador Se niega Quedarse A no hacer un trabajo Al contrario No Completamente raro Completamente raro Porque sabe Que Yo creo que sabe Que se está hipotecando Sí Sí Pero Pero claro Eso responde Más a una cuestión A un elemento Que uno no desearía Que existiera Justamente En las relaciones Cotidianas Pero sí Claro Es real Pero ¿Hacia dónde va el punto Que yo les quiero mencionar? Ojo con de repente Con negarse A Negarse A ejecutar Una situación De este tipo Y que es absolutamente Contingente Que no es No fue posible Prever Que responde Justamente a un caso Portuito ¿Por qué? Porque se podría Interpretar como Un incumplimiento Grave de las obligaciones Del contrato Y si se logra Constituir Cierto el incumplimiento Grave de las obligaciones Del contrato Nosotros estamos En presencia De Un incumplimiento Contractual Injustificado Y eso Autoriza El despido Ojo Si Si le llega A pasar Están en sus funciones Y se genera Una contingencia Que Donde se exige Que prácticamente O sea Nunca te lo van a meter así Sino que se solicita O es más O sea Podrían ser Muchos más coloquiales Los invito a Permanecer Desempeñando Su función Profe Una consulta Si se diera el caso Por ejemplo En una minera Que Justo ese día Que me pidieron Como quedarme Hacer unas horas extras Por ejemplo Justo viene El bus Que se supone Que uno se lo lleva Y uno sabe Que si uno No toma el bus Por ejemplo Se debe Tener que quedar Un día más O sea Como literalmente Ellos tendrían que Como Devolverme Ese día Que se supone Que era como De los días de descanso Se autoriza Se autoriza la compensación Sí Ahí también Hay bastantes Pronunciamientos De la dirección Del trabajo En que te autorizan La compensación De días feriados Claro Porque Básicamente Uno se perdería Con el pasaje De vuelta No No Claro Totalmente Ahora Sí Muchas gracias Profe Sí Para terminar Lo que me preguntaste La dirección Del trabajo Genera esta suerte De criterios De compensación Pero si no lo ocupe El empleador Va a tener que demandar Porque la verdad Que muy pocos Trabajadores Se exponen A una cuestión Como esa A no ser Que tengan Un sindicato Yo no sé En el caso De la minería Hay sindicatos Que tienen roles Que son bien Protagonistas Pero muchas veces A mí lo que me ha tocado Ver es que Se hacen reemplazos Por contingencias Ni cuestiones Por el estilo Y no Yo no he visto Compensaciones Te lo digo Sin perjuicio Que están validadas A mí no me ha tocado ver Eso Ya Nos vamos a otro punto Entonces Como ya les mencionaba Cierto El trabajador Se entiende Como la parte Más débil De la relación Contractual Y esta cuestión Responde Responde Algo A una percepción Un poco más Económica Cierto Toda vez que Lo que hace La remuneración Es comprar El servicio O el bien Producido Y por tanto Se entiende Que la mayor utilidad Siempre pertenece Al empleador Por eso Se va Desarrollando Se va expresando Este concepto Que el trabajador Es la parte Más débil De la relación Contractual Siempre Siempre Uno entiende Que tiene que haber Más regulación Siempre Uno entiende Que tiene que haber Una mayor Legislación Y la verdad Que los tribunales También lo van Interpretando De esa forma Ahora Hay un inconveniente Que hoy día Se puede observar Desde el punto de vista Del derecho El trabajo No sé si alguien Aquí le ha pasado Es que los tiempos De judicialización Son muy 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 Extensos Y ahí es donde Nosotros vamos Teniendo un problema La La demanda La demanda Por Por ley La judicialización Laboral Es alta Siempre ha sido alta Entonces A pesar de que Hoy día Hay un procedimiento Que oral ¿Cierto? Que es bastante Concentrado Porque en definitiva Solamente hay dos audiencias Audiencias preparatorias Audiencias de juicio Igualmente Los Los Plazos Son muy Extensos Entonces ahí Claro A pesar de que Tú tengas Toda una Legislación Que identifica Al trabajador Como la parte Más débil Y que lo Cautela Y que lo Proteja ¿Cierto? Va generando Una complicación En la práctica Es un contrato De derecho Privado ¿Qué quiere decir Esto? Que Justamente Regula Relaciones Entre Empleador Y Trabajador Ambas partes Privadas Aquí no hay Participación Del Estado ¿Ya? ¿Y por qué se dice Eso? Porque Respecto a los Funcionarios públicos Se entiende que Ellos tienen Una normativa Distinta Ellos están Regidos Por la Constitución Política De la República Por la Ley General De bases Del Estado De la Administración Del Estado Y Posteriormente Ellos están Regulados También Por su Estatuto Administrativo Y Eventualmente Algún Tipo De Norma Especial Que Vaya Complementando Justamente Todo lo Anterior Sin Perjuicio De eso Cuando no Existe Norma Laboral O Cuando no Existe Regulación Del punto De vista Del Funcionamiento Del aparato Público Para Con sus Trabajadores ¿Cierto? No existe Lo que uno Podría interpretar Como un vacío Legal Se va Empleando Lo que es El derecho Al trabajo Justamente Para Regular La situación Entonces El derecho Al trabajo A pesar De ser Normas Que regulan Una relación Privada Regula La función Pública En la medida Que No exista Regulación Y la Legislación Laboral Privada ¿Cierto? Sea Una Regulación Que no sea Incompatible Con la Legislación Pública No Genere Una suerte De conflicto Pero Vuelvo Vuelvo al punto Que yo les mencionaba En relación Al contrato Individual De trabajo Y al contrato De prestación De servicios En el aparato Público Se ha planteado Que existe Esta prestación De servicio Profesional Pero realmente Lo que nosotros Tenemos Un contrato Individual De trabajo Por tanto Claramente Hay una Contraposición Entre las dos Posturas Legales La pública Y la privada Pero Los tribunales Han resuelto ¿Cierto? Interpretando Que la Legislación Laboral Siempre Tiene que Favorecer Al trabajador Y que Lo que realmente Impera O lo que realmente Vale Es lo que ocurre En los Hechos Y no lo que dicen Los documentos Que hay una realidad Que tiene que Tiene que Primar Entonces ahí Nosotros también Tenemos un elemento Que es bien Bien relevante Por tanto A pesar de que Uno pueda decir Oye Existen Legislaciones Que son Contrapuestas Que son Bastante Reñidas Entre sí La legislación Privada Ha Tenido Un rol jerárquico Mucho más importante Que la legislación Pública Las partes Contratantes Se obligan Recíprocamente Y aquí Volvía también A lo que yo Les mencionaba De que No existe Una 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 La obligación De De cumplir Con lo Con lo Estrictamente Lo que estrictamente Señalaba En el contrato Sino que Los contratos Cierto Deben cumplirse Buena fe Deben ejecutarse Buena fe Cierto Y obligan No solo A lo que hay en ellos Se expresa Sino que a todo Lo que se entiende Que le pertenecen En cuanto a su naturaleza Cierto Obligan en cuanto A todo lo necesario Para que Para que se pueda Ejecutar De buena forma La relación Contractual Ejemplo Usted va a comprar Un automóvil Y a lo mejor Usted no tiene Ningún interés En ver el motor Del automóvil Pero usted Entiende Que el automóvil Cierto Para poder Desplazarse Para poder funcionar Debe tener Un motor Usted no le podría Al vendedor Decir Sabes que Yo te vendí El auto Pero el auto Ya sin motor Y como yo No decía En el contrato Cierto Que iba con un motor Yo no me encuentro Obligado A entregártelo Con motor No pues Ese es un cumplimiento Ese es un cumplimiento Contractual De buena fe No pues Está bien O sea Yo te estoy comprando Un auto Pero que sentido Tiene que te compro Un auto Si la cuestión No tiene un motor Ahora si una cuestión Que es tan esencial Es tan relevante Y tú sabías Que el vehículo No tenía un motor Tú claramente Estás haciendo Una omisión Y esa omisión Yo la interpreto Como una mala fe Contractual Por tanto Yo voy a solicitar Que este contrato Cierto La resolución De este contrato Que nada más Que el término Del contrato Cierto Incluso que Que se me indemnice Los perjuicios Toda vez que No tengo Por qué Seguir perseverando En un contrato Donde no se cumple Con lo que es La buena fe contractual O sea Como yo había comprado Un auto Que no tiene motor Y como una cuestión Tan relevante Como esa Tú lo omitiste Y piensas Que yo A su vez Tengo que seguir Perseverando En el tema No No corresponde Es un contrato Oneroso Ambas partes Resultan beneficiadas Y grabadas A la vez Esto quiere decir Que ambos Resultan beneficios Al contrario Obligaciones Cierto Ambos asumen Compromiso Cierto Pero ambos También obtienen Beneficios Es un contrato Conmutativo Esto quiere decir Que Lo que dan Las partes O a lo que Se obligan Las partes Se mira como equivalente A lo que la otra parte Da o hace a su vez Pero esto también Es bien relevante Porque Existe una suerte De equivalencia En el análisis Ya O sea Yo te entrego Algo a ti Y a su vez Tú me entregas Algo a mí Y se entiende Que existe Una suerte De equivalencia Pero nunca Existe una igualdad ¿Por qué razón? Porque Si Las relaciones Jurídicas Que se realizaran Cierto Generasen igualdad Nadie obtendría Un mayor beneficio Por tanto No se generaría El movimiento Económico Que se entiende Como necesario Fundamental Y que viene A dar razón De las relaciones Jurídicas Entonces Claro Existe una suerte Conmutatividad Pero esto Se mira como Un equivalente Pero no es Un equivalente Se mira como Igual Pero no es Igual Y ese también Es un punto Que es bien Es bien relevante Es un contrato Es un contrato Que se encuentra Nominado Esto quiere decir Que se encuentra Absolutamente Regulado Y ahí El código Del trabajo Juega un rol Que es fundamental Es un contrato Que es dirigido En el sentido De que Considera Quien es Empleador Quien es Trabajador Cierto Y eventualmente Si puede Regir al aparato El estado Es un contrato De tracto Sucesivo Esto quiere decir Que se va cumpliendo De forma permanente De forma habitual De forma constante Y Probablemente El requisito Característica Más relevante De este contrato Es que es Consensual Esto quiere decir Que el acuerdo De las partes Resulta fundamental Para dar cumplimiento Al mismo Si no hay acuerdo Cierto Si no hay acuerdo No hay contrato Y esto es distinto A si no hay Escrituración De contrato Pues la escrituración Del contrato Dice relación Con una obligación Que se le impone Al empleador Y que la verdad Que el empleador Es quien resulta Fuertemente sancionado Pero Pero lo relevante Es que exista Consentimiento Es que existe Acuerdo En cuanto a las funciones En cuanto a la remuneración En cuanto a las Obligaciones Que verían De una de las partes Y cuando existe Un acuerdo Existe un contrato De trabajo Tanto así Que la misma ley Incluso Otorga Plazos Para escrituración Dependiendo Si nosotros Hablamos Un contrato Indefinido Cierto Tal será El plazo Para escriturar Si hablamos De un contrato Por obra O faena Tal será El plazo Para escriturar Pero en ningún Caso nos dice En caso Que no existe Escrituración No hay contrato Todo lo contrario Hay contrato Cuando existe Acuerdo Y eso Es justamente Lo esencial Y eso Es justamente Lo fundamental En cuanto al ejercicio Contractual ¿Qué pasa Si nosotros No escrituramos Un contrato De trabajo Y aquí nos vamos Con cuestiones Más Más Concretas En caso De no escriturar Un contrato De trabajo El empleador Se expone A una multa De beneficio Fiscal De unas 5 Unidades Tributarias Mensuales De unas 5 UTM Hasta ahí Es una sanción No es una sanción Que le genere Un particular Beneficio Al trabajador Pero la sanción Segunda sanción Por no escriturar Un contrato De trabajo Esa Es Particularmente Relativa Perdón Particularmente Relevante Y es Que se invierte La carga O peso De la prueba Entonces Yo les voy A escribir En qué consiste Esta cuestión Ustedes Por favor Pongan Su respuesta Acá Y lo vamos A ir comentando Trabajos Trabajos Ustedes Y lo vamos A ver Nosotros Tenemos que ver Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué implica que se invierta la carga o peso de la prueba para el empleador que no escritura un contrato de trabajo? Busquen las definiciones, googleen un poco, escriban y lo vamos a ir comentando. Gracias. 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 Cuéntenme cómo le ha ido. ¿Han encontrado algo? Yo encontré esto, profe Pero la verdad es que no lo entiendo muy bien A ver De que En los casos de despido La carga de la prueba recae tanto en el trabajador Quien tiene que probar Que las causas del despido lesionan sus derechos También en el empleador Quien debe acreditar que las causas de despido Fueron justas La verdad es que estoy un poco perdido Con esto, profe No entiendo De que va Ya, perfecto, perfecto No se preocupe, lo vamos a aclarar ahora A ver, hay otro compañero que participó acá Doña Ingrid, espérale ¿Qué dice acá? A ver La inversión de la carga para el empleador Quiere decir que el obligado A aprobar un hecho constitutivo No es más que la parte contraria En este caso, el trabajador El empleador que no escritura un contrato de trabajo Es multado a OTM Profe Lo que pasa es que mi definición Es similar a la que acaban de leer El compañero Y lo que yo entiendo Es que como no existe un contrato de trabajo Y si llegase a haber como algún accidente laboral Se creería Como lo que el trabajador dice Por lo que usted hablaba Como de la buena fe Eso es lo que entiendo Porque el trabajador El empleador A no tener un contrato Y poner las cláusulas Queda a la deriva Todo Entonces en este caso Se invertiría Se invertiría Como los hechos que pueden ocurrir Claro, ya ahí no tiene como El respaldo El empleador Sino que se le entraría A creer al trabajador No más pues porque Ya habla muy mal De una persona Que no tenga un contrato de trabajo Entonces de ahí para adelante ¿Tú qué le puedes creer? Por ahí En ese último En ese último sentido Doña Ingrid Yo comparto Pero miren Esto es lo que pasa Cuando el empleador No escritura Un contrato de trabajo La falta de escrituración Hará presumir legalmente Que son estipulaciones Del contrato Las que declare el trabajador Por tanto Por no escriturar Un contrato Los dichos Del trabajador Ya se entienden Por ciertos Y ya se entienden Como las cláusulas Del contrato Va a ser súper preciso Podría Por no haberse escriturado El contrato El trabajador Declarar Que tenía una remuneración Que era malta Sí ¿Quién tiene que probar Que es malta la remuneración? ¿El empleador O el trabajador? El empleador El empleador va a tener Que acreditar Que justamente La remuneración Del trabajador Era inferior A la que Él está declarando Esa es su sanción Que lo que diga Justamente El trabajador Se entenderá Como una estipulación Contractual No sé si me siguen No sé si tienen dudas Si tienen dudas Lo conversamos ¿Lo podría explicar De nuevo Profa? Sí Sí Por favor Como reformular La explicación Sí Ningún problema Ningún problema A ver Fíjense con la presentación Que está acá Donde dice La falta de escrituración Hará presumir legalmente Que son estipulaciones Del contrato Las que declare El trabajador Si el trabajador Dice O sostiene Una cuestión Eso se entenderá Por cierto Incluso podría Hasta atentar Contra la buena fe Pero se entiende Por cierto Porque es la auténtica Sanción O la sanción Más gravosa Que tiene El empleador Que no ha escriturado El contrato Y va a ser Justamente Este empleador Quien tendrá Que demostrar Que lo que dice El trabajador No es verídico El trabajador No tiene que demostrar Nada Si eventualmente Pueden destruir Lo que él está Expresando A través de prueba A través De hechos Feasientes Pero si el empleador No es capaz De justificarlo Se tendría que Simplemente Hacer cargo Es tan simple Como que yo Te imputo Una conducta Y puede que Esa imputación Sea absolutamente Injustificada Pero la persona Que se le imputa La situación Se tiene que hacer Cargo De desvirtuar Y siendo Que la regla General Es que si tú Le imputas Algo A una persona Tú le dices A una persona No sé Tú eres Un delincuente Tú te tienes Que hacer cargo De probar Ese dicho No Acá pasa Todo lo contrario Lo que dice El trabajador Se entiende Como estipulaciones Contractuales O sea Se entiende Como una cláusula Contractual Se entiende Como el contrato Claro Ahora entiendo Gracias Profe Por eso que Dice Si invierte El ONU Probandi O dicho En español La carga O peso De la prueba Porque la regla General Es que ¿Quién Tiene que probar? ¿Quién Imputa? ¿Quién sostiene Un argumento? No basta Solamente Con acusar Y la persona A la que tú Acusas Esa persona Se tendría Que hacer cargo De desvirtuar Lo que se le están Se le está Imputando Eso Entonces claro Tenemos dos sanciones ¿Qué pasa con el empleador Que no escritura El contrato de trabajo Una multa Una 5 UTM Una multa Que eventualmente Se aplica Porque se genera Una sustitución Por curso de capacitación Y cuestiones Pero si te invierte La carga O peso De la prueba En un juicio El que la tiene Cuesta arriba El empleador Él se tiene que hacer Cargo de acreditar Y justificar Que no se está dando Cumplimiento Esa cuestión Es más dura Más compleja No sé Doña Ingrid Si por ahí Queda más claro Sí, profesor Entiendes Mejor Gracias Ok Ya Ya Dejémoslo hasta acá Hoy día Continuamos el día viernes Si no hay dudas Consultas Se pueden desconectar Gracias Gracias Que esté bien Listo Igual Gracias Igual Gracias Igual Gracias 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 Gracias.